Inmóvil en la quieta cadencia de la tarde, hay una luz sin tiempo bajo una llama blanca. Hay una desplomada sombra sin viento y una serena ausencia que arde sin fin en la memoria. Esa luz sin transcurso palpita en las palabras mientras circula en torno al tráfago del mundo y hunden los alfareros sus manos herrumbrosas en el barro del sueño. Dan dureza a la arcilla del día invertebrado. Palacios de cristal que construye el recuerdo con música de agua que susurra en su huida un tránsito invisible de pájaros y hogueras. Con antorchas oscuras y efímeras luciérnagas las palabras descubren los lirios en la nieve. Deshielan las estepas, conversan con los muertos y amanecen con águilas que vuelan sobre un puente, sobre el río caudal de la memoria. Severos, silenciosos, se desplazan los cuerpos por calles en penumbra. Una flauta en la noche desorienta al viajero y un coro de tristeza le hiere y le acompaña. Gracias. 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 Gracias.